muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal bueno sale vídeo nuevamente como hacemos habitualmente los días miércoles y voy a traer un tema el cual me vienen pidiendo mucho si obviamente que esto es un tema mucho más profundo que en el taller lo hacemos lo vemos en profundidad pero siempre me preguntan por el tema de cash flow que las o n que el flujo que parece que es algo que tanto les gusta así que hoy vamos a extraje una semi cartera que vendría a ser una cartera dentro de una cartera muy esquelética en donde se apunta a eso a lo que ustedes buscan cash flow es una es un cash flow combinado de pesos y dólares tiene un poquito de ambos dos y dos si con pocos instrumentos mientras vamos a ir viendo los pros y los contras que esto tiene si se imaginarán que en una cartera con cuatro instrumentos el riesgo no está muy diversificado no pero por ahí tiene la facilidad de decir bueno el seguimiento es se vuelve bastante sencillo todo tiene sus pros y sus contras muchos de ustedes quizás sólo les interesa el cash flow en dólares otros sólo el cash flow en pesos pero bueno esto espero que les sirva como para tener una idea y después ya ir profundizando de acuerdo a sus propias necesidades no pero bueno vamos a pasar a la parte de abaco si yo ya elegí cuatro bonos para esa cartera de cash flow mensual se podrían elegir mucho más también se podría armar una especie de laden en donde se va a ir invirtiendo el capital buscando en escorta con las largas distintas partes de la curva etcétera pero eso como la misma bullet también ese tipo de cosas de estrategias de cartera con bonos las dejaremos para otros vídeos no porque si no sería muy largo trataremos de arrancar por lo más básico en fin acá hay cuatro bonos muchos de ustedes ya los conocen vea 37 dice pepe vea 25 y y ms h o que es un bono no es un bono corporativo si las obligaciones negociables también conocidas como bonos corporativos si ustedes se fijan la inversión es muy similar les soy sincero que esto me salió de casualidad que sea tirar por tirar cantidad de nominales y se armó así si ustedes esto lo tienen la versión paga ustedes agregan acá y pueden ir sumando la cantidad de nominales de del activo que ustedes quieran no y sumarlo a esa cartera pero bueno acá tenemos vea 37 dice pe provincia de buenos aires pba y msh una inversión en pesos inicial de 7 millones 749 mil casi 750 mil y una inversión en dólares de casi 14 mil no más o menos está cerca un vea 37 15 mil nominales con un precio de 34 es una inversión de 5.100 dólares el dice pe miren lo que es esta inversión en pesos mucho más alta que la del pbe vea 25 que es de un millón 431 mil no para llegar a los al millón 500 mil nominales y del otro lado sólo 100 mil vamos a ver qué salvedades tenemos también con esto no pero bueno acá arranca el flujo dice pe sí junio de este año dice pe 240 mil pesos sería el pago de intereses que percibiríamos hoy si si ustedes se fijan de los otros cuatro instrumentos no recibiríamos renta alguna el segundo mes en julio con el pbe a 25 recibiríamos 313 mil 302 pesos si en concepto de renta cupón solo cupón recuerden que el pbe a es un bono bullet vamos para agosto y en agosto recibiríamos 850 dólares con 98 centavos de renta y quién pagaría esto vemos que el vea 37 no paga sino que lo paga y mch o que si paga renta y amortización fíjense que acá está detallado renta 195 con 98 amortización 655 dólares en septiembre si paga el vea 37 393 con 75 es el único que paga a priori parece un flujo un poquito bajo no a comparación de los meses anteriores pero el año que viene ahí donde el vea se pone en la camiseta y con una inversión mucho menor como vimos hace un ratito que la que hicimos en y mch o de 5 mil y pico de dólares contra lo que invertimos acá de 8 mil 100 ya recibiríamos 719 con 56 perdón 752 con 63 en marzo del año que viene el vea 37 paga en marzo y en septiembre y amch o paga en agosto paga en noviembre paga en febrero paga cuatro veces por año el pbe a 25 paga en abril paga en julio paga en octubre y paga en enero y el dice p en junio y en diciembre que son los meses que habían quedado colgado entonces todos los meses usted recibe un flujo si repasemos y mch o paga en mayo paga en mayo y apagó en agosto en noviembre y en febrero paga trimestralmente el vea 37 paga semestralmente en marzo y en septiembre al igual que el dice p que dice p lo hace en junio y en diciembre y el pbe a paga los otros cuatro meses que estos no pagan entonces se complementa muy bien acá tenemos la agenda de cortes dice p porque el dice p entra acá y porque es un bono ser que paga muy muy bien es el bono ser que tiene el cupón más alto y acá lo que nosotros buscamos es cash flow no ganancia de capital por eso una un como esta y msh o que cotiza sobre la par está dentro de esta cartera sí porque justamente los activos tienen que tener una finalidad de ahí esa pregunta que muchas veces ustedes hacen de conviene o no conviene que a mí tanto me irrita y me enerva y parece que los quiero cagar a palos cuando me preguntan si conviene o no conviene es justamente porque conviene dependiendo lo que ustedes buscan fíjense qué distinta es una cartera de cash flow a una de capitalización por así decirlo o que nosotros busquemos upside en los activos que elijamos nosotros podemos buscar esa cartera de upside con los bonos que elijamos imaginarán que bonos elegiríamos el al 30 el par el cual el va 37 en este caso estaría de los dos bandos lo mismo con las acciones cuando ustedes buscan esas carteras de dividendo como por ahí compran una tecnológica como amazon que está lejos de máximo histórico y está trazada y saben que no van a cobrar un carajo de dividendo pero apuntan a que suba de precio esto es igual sí fíjense como estos cuatro activos se complementan y se turnan para ir pagando te estamos el flujo en este caso lo que ustedes buscarían es más que interesante de acuerdo al capital invertido si ustedes podrían llegar a tener algunos pero y algunos reproches vamos a verlo el dice p hoy el dice p paga 240 mil pero en diciembre también esto sabemos bien que nos va a pagar lo mismo en diciembre siempre y cuando la inflación sea cero desde junio hasta diciembre algo que realmente es muy difícil que ocurra sabemos que somos un país inflacionario y el cupón a percibir en diciembre será más alto de cuánto y no lo sabemos son bonos a tasa variable o bonos mejor dicho renta mixta porque como dice acá hay una tasa fija más una variable que es la inflación sabemos que el dice p nos va a pagar la inflación más un 5,83 de cupón y de cuánto de la inflación y no sabemos qué es ello ahí está la parte variable si el pba 25 por otro lado es un bono tasa baddler entonces miren el cupón de julio miren el cupón de octubre con la baddler actualizada si la inflación se acelera y el dólar se escapa y se acelera también la tasa baddler acompañará en menor mayor o menor medida y esta tasa será incluso más alta que está o por qué no pensemos en positivo baja la inflación baja la tasa de interés y el cupón a percibir por el pba también sería menor lo que sí queda fijo son los dólares que nosotros vamos a cobrar por el b a 37 y el imch o estamos acá es dólar billete entonces de esta forma tenemos que éramos sólo unas cuatro patas en la cartera de cash flow inflación con el destp tasa de interés con el pba y dos patas en dólares un arriesgo corporativo aunque de una empresa cuyo 51 por ciento es estatal participación estatal mayoritaria y el queridísimo b a 37 de la provincia de buenos aires así que bueno fíjense se ve cada la cantidad de nominales es una inversión quizá un poco alta para la mayoría de los que recién empiezan obviamente que ustedes pueden meter menos nominales de estos cuatro bonos hacer la mitad con la mitad de la inversión obviamente el flujo a cobrar también sería la mitad si acá cobrarían en proporción a lo que invierten lógicamente así que bueno cortito y al pie no les quiero robar más tiempo nos vemos la semana que viene les mando un abrazo muy muy grande saludos para todos chau chau y